En la huerta de Tietar, últimamente se sucede en los imprevistos. Ahí llega Guille con su tractor. ¿Tendremos hoy una jornada tranquila? Aquí vengo con mi amiga la campana. Después de atascarnos la primera vez que la quise enseñar. La segunda que mi superebro, el pobre, no quiso arrancar y se paró. Que todavía le tenemos ahí en la enfermería. Hoy sí que toca campana y vamos a enseñaros la campana. Perfecto, Guille. Cruzaremos los dedos por si acaso. Esta campana ya hace un montón de años. La compró mi abuelo Antonio para mi padre y mis dos tíos, que por entonces se ponían espárrago blanco. Todas las parcelas tenían espárrago blanco. Y el sistema de esta campana es que una vez puesto el surto de espárrago, cuando antes de que empezara a brotar, se les tapaba con este caballón. La voy a tener que jubilar. Creo que la voy a restaurar, pintarla un poco y la voy a quedar aquí para disposición. Porque al final, como tenemos tantos aperos antiguos, la gente que viene a visitar la finca le da curiosidad por ver los aperos. Para eso por lo menos puede valer. Bueno, aquí el de muestra vale para enseñaros cómo se collan los espárragos. Más o menos, os imagináis el funcionamiento. Más o menos, hay que imaginárselo un poco. Hay que tener imaginación. Va quedando el surco, quedaría igualito, que es lo que es el ancho de la chapa que tiene, de la teja esa. En cierta manera lo hemos conseguido, ya me he quitado la espinita. Joder, pero he quedado de campana un poco hasta arriba. ¡Angélica! Dime. Vente. Te voy a enseñar lo que se hacía hace años aquí en la finca de mi padre. O si eres tú capaz de explicárnoslo. Yo te voy a dejar que intentes ver a ver si adivinas lo que es. Desde luego, vaya líos, ¿eh? Esto era con lo que se cortaban los espárragos blancos. Ajá, sí. Sí, me acuerdo un poco de mis padres que iban a coger espárragos. Pues nos puedes demostrar un poco a ver cómo se cogían. O va a ser que no, porque yo era muy chica. Vaya líos que me mete este bille, macho. Es que siempre voy a quedar mal en la tele. Mejor muéstramelo tú, porque yo es que era muy pequeña y no... Bueno, pues, lo que hemos hecho mucho de pequeño, nuestros padres iban cortando los espárragos y de pequeño íbamos con la caja recogiéndole. Yo venía a recoger los espárragos a mi padre. Y ellos iban con el cuchillo y con la zaza. Como os he dicho, quedaba lisito y se veía la grieta del espárrago cuando iba a salir. Entonces había que cogerle cuando la grieta, si no, al día siguiente ya tenía la cabeza morada y esos valían menos. Los blancos blancos eran los que más dinero valían. Entonces la gente se ponía por la mañana, iba con su zaza, con su cuchillo y su caja, que veía aquí un espárrago que asomaba. Pintaba la zaza, espalvaba, se cortaba, arrape la raíz, sin romper la raíz, se cogía el espárrago y se metía en la caja. A la misma vez se echaba tierra y se tapaba y se quedaba otra vez como un albañi cuando luce una pared. Pero Guille, que no hay espárrago. Ya lo sé, que no hay espárrago. Joder, faltaría más, que lo estoy explicando, que era lo que había aquí. ¿Tú no te has enterado todavía? Sí, sí, sí. A ver si para la próxima vez puedo hacer algo de verdad y no imaginario. Yo no recuerdo el cuchillo torcido. Imaginaros que tú cuando cavabas son mis dedos, había unos pocos, unos más largos que otros. Entrabas entre los espárragos y cortabas sin dañar los otros, por eso estaba torcido. Pues terminado. La próxima vez lo vamos a hacer con espárragos de verdad. A ver si verdad, porque es que así, sin espárragos de verdad, se hacen muy mal. Pero con esta campana yo creo que no vamos a hacer nada. Habría que arreglar la campana, pero yo ya la campana la voy a quedar del museo, porque vamos. Claro que sí, Guille. Deja la campana como pieza de exposición y seguro que no volverá a dar problemas. Ah, y gracias por la masterclass para recoger espárragos imaginarios. ¡Gracias! ¡Gracias!